Señor capitán, déjame salir a extender las velas, a extender las velas de mi bergandí. El cielo nublado, y no quiere abrir, la mar está brava, la mar está brava, y hay que partir. No siento el barco, no siento el barco que se perdió, siento al piloto, siento al piloto, y la tripulación, pobres muchachos, pobres pedazos del corazón. Y la mar brava, y la mar brava, se nos tragó. ¿Dónde está mi barco, que ya se perdió? La culpa la tiene el señor capitán, que se emborrachó. Salió de Jamaica, cargado de ron, pisando sus velas, pisando sus velas, rumbo a Nueva York. No siento el barco, no siento el barco que se perdió, siento al piloto, siento al piloto y la tripulación. Pobres muchachos, pobres pedazos del corazón, y la mar brava, y la mar brava, se nos tragó. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.